¿Ahora quién es el idiota? ¡Tiene un arma! Quería que volvieras a ver esto para que estés segura de que no estás cometiendo un grave error en autorizar su liberación. Sé que has trabajado muy duro para lograrlo, hija, pero... Pero ella pagó por lo que hizo. Fueron siete niños, Antonia. Él también era un niño, papá. Y 20 años de encierro es un precio demasiado alto. Pero es que me da miedo que te haga daño, hija. Él ya no es un asesino. No. 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 Niño monstruo, ha llegado el día. ¿Estás asustado? No. 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 ¿Estás listo? Ya vas a ver cómo lentamente empiezas a recordar de nuevo. Tranquilo. Tranquilo. Nadie te va a hacer daño. Te lo prometo. ¿Vamos? Doctora, cuídelo mucho. Hay mucha gente allá afuera que quiere matarlo. Seguramente la familia Samaniego va a poner precio a su cabeza. De acuerdo. De acuerdo. No se acorde. De acuerdo. Julio, ¿cuánto es que paga tu televisora por una buena exclusiva? Él es el señor Ezequiel Alvarado. Soy tu ángel de la guarda, muchacho. Por favor, súbase. Súbete, súbete, nadie te va a morder. ¡Gracias! Ahora, a brindar. Él nunca ha tomado un trago, no creo que sea buena idea. Bueno, si va a vivir en el mundo real, que se vaya siendo hombre, ¿no? Toma. Toma. Espera, espera, muchacho. Antes de tomar hay que brindar. Dame esa copa. No te la vayas a tomar, espéranos. Te vemos por tu libertad y por tu nueva vida. No te la vayas a tomar, no te la vayas a tomar, no te la vayas a tomar. No te la vayas a tomar, no te la vayas a tomar. ¡Vamos! ¡Hola, puta! ¡Va a llorar! ¡Llega! 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 ¡Llegamos! ¿Aquí nos bajamos? ¡Llega! 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 Espera cinco minutos antes de iniciar la compra. Yo creo que van a bajar. ¿Qué pasa? ¿Viene? Compra 500 mil. Sí, solo el 18% de 2 millones 739 mil. Nada más. A partir de hoy te llamas Martín Méndez. Tienes 30 años. Eres hijo de Hugo Méndez y María Mesa. Naciste y creciste en el Bronx. Te graduaste en el high school en la misma escuela. Y vas a trabajar para mí. Es muy importante que te aprendas todos estos datos y que nunca digas a nadie quién eres en realidad. Mucha gente y sobre todo los periodistas ya saben que estás libre y van a querer hacer muchas preguntas. Y hay gente muy importante que te quiera muerto. Federico Samanego, por ejemplo. Él ha jurado hacerte pagar con sangre por lo que le hiciste a sus hijos. ¿No vas a decir nada, muchacho? ¿Eres mudo? ¿Eres sordo? ¿Hablas español? ¿Di algo? Mi nombre es Martín Méndez. Tengo 30 años. Nací y crecí en el Bronx. Soy hijo de Hugo Méndez y María Mesa. Y ahora trabajo para Ezequiel Alvarado. Mi papá está muy ocupado. Me pidió que nadie lo molestara. Luciano, yo no lo molesto. Tú lo sabes muy bien. Todo lo contrario. Se ha durado mucho el jueguito de los noviecitos. Pero mi papá se aburre muy rápido de sus mujeres. Parece que conmigo la está pasando demasiado bien. ¿Todavía? Lindos pendientes, son de oro. Puro. Sí, porque crees que los acepté. Ezequiel, quiero agradecerle todo lo que está haciendo por él. No es necesario. Sí, sí lo es. Para mucha gente Martín es un asesino. Permiso. ¿Se puede? Oh, mi amor. Me dijeron que estabas ocupado, pero... Si quieres puedo esperar afuera. Usted nunca interrumpió. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Les presento a Mariana. Mi novia. Ellos son unos clientes que ya se iban. ¿Clientes? ¿Me puedes decir quién es el méndigo que está con mi papá? No sé, pero debe estar alguien muy importante. Porque tenían días con la reunión fijada. Bueno, la verdad es que ya nos estábamos yendo. Martín. Permiso. Sí. ¿Bueno? Ajá. Sí, sí. Fui el viernes pasado, pero la verdad ahora no puedo hablar. Sí. Bueno, tú sabes que yo no creo mucho en esas cosas. Señor. Perdón, sí. Mañana te mando a buscar para almorzar en mi casa. Bienvenido al mundo real. Sí, perfecto. Me parece muy bien. ¿Terminaron? 493.020. ¿Qué? El 18% de 2.739.000 dólares es 493.020. ¿Qué clase de clienta era esa? No me digas que estás celoso. Estás celoso. ¿Me entiendes que tengo que seguir trabajando? ¿Querás conmigo? ¿Querás conmigo? ¿Querás conmigo? ¿Querás conmigo? El niño monstruo libre. Eso es imposible. Yo lo vi clarito con estos dos ojos, señor. ¿Pero y por qué ningún medio ha comentado sobre esto? Parece ser que la psiquiatra que lo liberó se cuidó de que nadie lo sepa. Para protegerlo. Usted ya sabe, mucha gente quiere que ese... No, 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 pero... Esto es su notición, chaparro. ¿Y cuánto me va a tocar por su notición, señor? No es un hotel cinco estrellas, pero no está tan mal para empezar. Bueno, yo creo que es mejor que te des un baño antes de ir a comer. Sería bueno que repasemos un poco tu nueva vida. Recuerda que no puedes confiar en nadie más que nosotros, Martín. Ezequiel Alvarado y yo somos las únicas personas que sabemos quién eres realmente. Y que estás libre. No puedes decírselo a nadie, Martín. Tu vida correría peligro. Recuerda que uno de los niños muertos es Eva Zamaniego. La hija del mafioso Federico Zamaniego. Él pidió que te dieran la pena de muerte, Martín. Conmigo puedes hablar de lo que sea si quieres. Y cuando empieces a... ¡Martín! ¿Qué? Estás desnudo. ¿Quieres que me bañe con ropa? ¡No! Martín, cuando tienes visita, debes quitarte la ropa en el baño. Ya no eres un niño. ¡Sí! Estás bien. ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué este señor te estará ayudando tanto? ¿Qué querrá ese quiera Alvarado contigo? Mucho mejor. Ahora voy a tratar de arreglarte para que te veas más presentable. Ya no sé ni quién soy, doctora. Eres Martín Méndez. Un hombre que nunca estuvo preso y que tiene un amplio futuro por delante. Tendrás que acostumbrarte a vivir con él. Ya voy, Ezequiel. ¿Qué haces aquí, Luciano? ¿Me puedes explicar hasta dónde piensas llegar con mi padre? Yo a ti no te tengo que dar ninguna explicación. Yo creo que sí. Porque ni a mi padre ni a mí nos gustan las mujeres trepadoras como tú. Si lo dices por mí, pues, yo veo a tu papá bastante contento conmigo. Y si de ti se trata, pues, tampoco lo haces nada mal. Eres una descarada. Yo diría muy directa. Y por lo mismo te voy a pedir que te largues de una vez. ¿Y eso es lo que quieres? Por supuesto. Esos ojitos no dicen lo mismo. A mí tu padre me gusta de verdad. Y jamás me voy a acostar contigo si eso es lo que estás insinuando. Yo no estoy insinuando nada. A mí también me gusta ser claro y directo. ¿Por qué no te largas? Mira, a mi padre lo puedes engañar, pero a mí no. Yo conozco muy bien a la clase de mujeres como tú. ¿Ah, sí? Y yo a los tipos como tú también los conozco muy, muy bien. Unos consentidos que se antojan de lo que no pueden tener. Y que todo lo consiguen. Créeme que con Alvarado viejo no has sentido lo que vas a sentir con Alvarado joven. Jamás. ¿Puedes, por favor, dejarme en paz? Se quiere. Todavía no me he duchado. ¿Pasa algo? No, no, es que había un niño jugando a tocar el timbre y salí corriendo. Gracias. ¿Te gustó? Mucho. ¡Luciano! ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Estoy acompañando a tu padre a buscar a su novia. Estabas con Mariana, ¿verdad? Estabas con Mariana, ¿verdad? Se habla de un trágico incendio producido por las velas, ya que el hombre, un viviente de Queens, las usaba para predecir el futuro a sus clientes. Las velas. Las velas habrían encendido la cortina, mientras la víctima dormía una siesta. Tienes que hired a su mantenera a su novia. ¡Vamos, mero, mero, mero! ¡Vamos, mero, mero, mero! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasa, Martín? Martín, espera. Martín. Martín. ¿Estás recordando algo? Yo no quiero estar aquí. Yo quiero volver adentro, quiero volver a la cárcel. No, Martín. Tú tienes que aprender a vivir fuera de ese lugar. Nunca debí salir. Confía en mí. Te aseguro que nada malo te va a pasar. Todo va a estar bien. Martín, ¿qué haces? Martín. 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 Martín.